En las últimas horas fue detenido en San Isidro, Buenos Aires, el prefecto Francisco Javier Pintos, integrante del grupo El Batros de la Prefectura, quien imputado por homicidio agravado del joven Rafael Nahuel. A mediados de mayo, la Cámara Federal de General Rocco ordenó la detención del ahora imputado por homicidio agravado de Nahuel tras el cambio de carátula. Además, revocó los procesamientos de otros integrantes del grupo especial de Prefectura. Pintos ahora será juzgado por homicidio agravado y no por exceso en la legítima defensa, como estaba acratulada la causa que investiga la muerte de Nahuel en un procedimiento de Prefectura en Villa Mascardi en noviembre del 2017.